Verdad que sí, bonito el maíz, mire y en otros lugares del país están como cosechando el frijol, verdad? Ah sí, sí también aquí, pero aquí nosotros no quisimos sembrar, el año pasado sembramos frijol pero no se dio, se lo come el garrobo y el conejo Ajá, correcto, pero me refiero a que las lluvias de este tiempo son las frijoleras Sí, pero ya sacaron el frijol de mayo y ahorita están sembrando el de agosto Ah vaya, son dos cosechas, igual que el maíz, porque el elote va a estar como aquí en octubre Ajá Y en octubre ya va a estar el elote, así es el frijol, son dos cosechas, la cosecha de mayo y la cosecha de agosto Porque en agosto o septiembre se está sacando casi cuando están los frijoles Aprovechar bien el tiempo, la lluvia, la tierra, todo Sí, entonces Perfecto, ajá, dama de las buenas noticias, ¿qué le pasa? Quieren ir a conocer la casa de doña Julita Vaya pues, mire, mire doña Julita, la ponemos en qué hacer doña Julita Fantástico, acá continuamos nuestro recorrido por los terrenos cultivados y cultivables de Ciudad Obrera Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte del Salvador Stort El joven Rodri Y vamos con las precauciones del caso debido a las irregularidades del terreno Mientras sostenemos la cámara Tenemos un ambiente invernal Algunas posibilidades de lluvia en el horizonte Por nuestra parte Seguimos a la dama de las buenas noticias Ahí los chicos se distraen Ah vaya Va a descansar un ratito Rodri Ahí estamos agotados Agotaditos Y usted también va a descansar un ratito Ah sí Usted jugar quiere, ¿verdad? Así que se vuelva a caer Rodri ¿Cómo se cayó? Sí se sentó donde hace y se fue para más de tronco ¿Cómo se cayó? ¿Le quiere dar una demostración? No, suficiente con uno ¿Cómo fue que se cayó? Estaba ese aquí, así subido Y pensé que iba a ser fuerte la base Entonces cuando me senté se repaló y entonces caí ¿Y a usted le pareció bien divertido eso? No Yo noté que sí ¿Qué es lo que está aquí arriba? Esas son granadas ¿Qué son esas? Son granadas Mejor preguntemos por qué Ahí está pequeña Porque es para hacer fresco Ah, fresco Sí, para hacer fresco de granadilla que le llaman Pero esa está tierna Ah, por eso Que se caiga otra vez Rodri No ¿En serio? ¿No le gustó que se cayera? No ¿Y usted no se quiere caer otra vez? No No Fantástico Vamos a acercarnos a la dama de las buenas noticias Por aquí la tenemos Ajá, Dinita Bien Viendo las papayas Es que Ya se comieron una, don profe Vea que usted vino y le comió la mitad Fíjese que yo no voy a hacer comentarios de eso Porque usted mucho anda viendo el Salvador 4K Así que, por favor, Dinita Compórtese Compórtese ¿Qué es eso, doña Julita? Doña Julita ¿Usted no vio cuando el profe vino a comerte la mitad de la papaya? No solo el ruido Escuché que andaba aquí bien Dije yo que el profe era Porque ya había visto la primera vez Amigos, amigos mexicanos Amigos mexicanos Disculpen a Dinita Ella, yo no sé si sabe lo que dice No sabe Anda viendo el Salvador 4K mucho Por favor, Dinita El programa es para todo público Bueno, las vamos a enfocar aquí Para que Mira, ya van a ver Que rica Eso para fresco, ¿verdad? Son granadas Sí, son granadillas Ah, pues acertada, amores Son granadas Sí Es rico el fresco de esas granadas Bien rico Tiene varias Mire, que grandes las papayas Sí Ha venido el pajarito No voy a hacer comentarios de esto Me quedo sin comentarios Amigos mexicanos Disculpen a estas damas Creo que no saben lo que dicen Excepto la dama de las buenas noticias Que mucho anda viendo el Salvador 4K No, yo no Saludos cordiales a la plaga Nada que ver con el 4K Ah, nada que ver No ¿En serio, Dinita? Sí, en serio ¿Segura? ¿Segura? Sí, casi Casi segura No, Dinita No le creo, fíjese No le creo Y doña Julita Que sigue pues en sus labores En sus quehaceres Ay, un chufle Mire, don Profe Lo quiere Voy a dejárselo, Dinita Para que usted se alimente Gracias No se quiere chuflar No, no, Dinita Gracias Sí Por algo se lo dieron a usted Mire, More ¿Qué pasó, More? ¿Ya se dio cuenta, de verdad, More? No se quieren chuflar Ya se dio cuenta, mire Yo no sé por qué ella me hace esa clase de propuestas Son chufles Son chufles Ajá Pero no, no, Dinita Sí Yo no soy vegano En sopita En sopa En sopa En sopa En sopa de gallina Chicos Ya estamos compradas las gallinas Solo el chufle no hacían falta Oh, vaya Y el Profe está ahí Bien, no, es que como no le van a dar No, es que mire Sí, eso es seguro Ah, que sí Eso es seguro Pero Pero mire, es que Usted no mira El Salvador 4K No No lo ve No Ah, pues por eso Ella sí Solo viendo los paz Así que Mejor no voy a hacer más comentarios Eso no tiene nada que ver Ah, o sea Es cuestión suya, ¿eh, Dinita? No Solo dije que las papayas estaban ricas Nada más eso Solamente eso dijo Y que un pajarito Quizás es la pena comer Ah, vaya Sí Bueno, fantástico Acá continuamos disfrutando Gracias a usted por acompañarnos Aquí es otro terreno Ya, ¿verdad, Doña Julita? Porque Ahí está Este es un terreno Ahí tiene la salida para allá Y aquí en el que estamos También es otro Allí donde están ustedes Para allá Aquí también Para acá Ahí está la base Ahí está la base Para salir para allá Sí Ah, para allá es la salida Sí Ajá Excelente Gracias por el acompañamiento Gracias por estar con nosotros Gracias por su fiel sintonía El Salvador Start Desde Ciudad Obrera Nosotros disfrutando Que tenemos a la dama de las buenas noticias Mi amor Para que tenga para la prima de elote Mira, para empezar Se matan de Santa Ana, California Angelita y su esposo Leonel Desde Santa Ana, California Y cincuenta y cincuenta Y cincuenta Y cincuenta Hay que comenzar, ¿verdad? Sí Aguando para la prima de elote Comprarlo Y comprarlo Comprarlo, ¿verdad? Para reunirla Claro Salud De la abuela De la abuelita Que perdió a su hija Y que también perdió Le quedaron Recién nacida Correcto Y niadita me decía Yo, ¿cómo quisiera que le ayudaran? Me dijo Dios, niadita Primeramente Dios Va a ser posible Le digo yo Y pues, mire Ahí está la bendición Ella no se la esperaba Que se enteró Pues Las dos nos pusimos contentas Porque ella ya me lo había comentado De ahí Yo Sí, niadita Cuánto lo siento Le digo Pues una señora ya de edad ¿verdad? Y con niños responsables Es bien difícil Que ella pueda salir adelante Entonces Pues ahí está la ayuda La bendición de Dios Ante todo ¿Verdad? Y pues ella Se va a poner contenta Así mucho Por supuesto Los agradecimientos Para la simpaticísima pareja De doña Ángela Y Don Nuestro amigo Leonel Que Dios los bendiga Y que Dios les multiplique De todo corazón Mil gracias Hasta luego doña Julita Mil gracias Bueno Que el señor los bendiga ¿Verdad? Y muy pronto va Que el señor los sigue bendiciendo Gracias Y yo sé que Dios Les va a multiplicar A todas esas bellas personas Que tienen un gran corazón Y siempre he dicho No da El que tiene Sino el que tiene Voluntad de dar ¿Verdad? Porque hay personas Que tal vez tienen la cantidad Pero no No quieren dar Sino que Dios toca Sus corazones Y yo sé que los va a bendecir En gran manera Gracias por sus amables palabras Nosotros regresaremos En breve Con más Y mucho más Saludos para todos Saluditos ¿Verdad? Bendiciones Hasta pronto Bendiciones Bye Bye